Este sábado en La Nación, cómo hacer realidad el negocio que hace tiempo da vueltas en tu cabeza. Gente que hace, todo lo que querías saber para poner en marcha tu proyecto. Dónde conseguir aportes, con quién asesorarte, fundaciones y cooperativas que te pueden ayudar. Ejemplos de personas como vos que se animaron y tuvieron éxito. Gente que hace, este sábado con La Nación.